¡Quédense! ¡Es una cosa robada! ¡Tacata! ¡Oye! ¡No voy, no voy, no voy! Si esos melones me ponen, me ponen, I wanna ponen, I wanna get up on it Yo me quito los pantalones, si le hago los culos por todos que la mañana es money Si yo consigo no morir, si yo quiero dar a la viejone A mi la hija y a mi esa tu caballo poni, I love making money Yo soy un tigre de toni, tariña y si yo, me doy huevos soni Si yo, un huevo revolteo con mi plátano, majaula, es a tu el perro Tengo una confesión, no lo pongas personal Tengo una confesión, no quiero que me escuches Tengo una confesión, tengo una personal Tengo una confesión, no quiero que me escuches Me gusta Cháquilón, si yo ya me hará Yo me voy a jugar, no me importa tener No me da dinero, yo me caramelo I wanna have a move, quiero coger la barro En la país en el mar, ojito, ojito